¿Para cuánto alcanzará el salario mínimo en 2023? Hoy, el gobierno de AMLO informó sobre el aumento del salario mínimo para el siguiente año, que pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos al día, lo que significa un aumento de 1052 pesos al mes. Esta noticia alegró a muchos, pero otros tantos se preguntan qué tan buena es esta noticia, precisamente dada en fechas tan complicadas para la economía mexicana y en plena inflación. Pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la canasta básica alimentaria urbana pasó de 1.850 en octubre de 2021 a 2.112 pesos en octubre de 2022, es decir, incrementó un 14.1%. Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales.